Estamos en la segunda hora del programa, son las 27 minutos y se encuentra en el estudio Graciela Trever. ¿Cómo estás Graciela? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos y todas. Bueno, antes que nada queremos agradecerte que te hayas llegado al estudio de Radio Mordisquito para estar en TDCLAM y hacer en vivo, de manera presencial, la columna de economía. Bueno. ¿De qué nos vas a traer hoy como tema o temas para analizar en este contexto, digamos, ya tan electoral y tan cerca de nada más y nada menos que de las PASO? Y sí, la verdad que sí, estamos a muy poco tiempo y bueno, de un momento muy importante, ¿no? Para todos los argentinos y argentinas, donde se deciden muchas cosas trascendentes de los próximos días y de los próximos, de la próxima elección, de primera vuelta y de los próximos años, ¿no? No solamente por la elección en sí, sino por los meses que median entre la PASO, la primera vuelta y luego el eventual balotage y luego la asunción del gobierno electo, ¿no? Este, entonces, eso es el tema, ¿no? Que realmente lo que pase, el resultado de estos PASO condiciona cómo vamos a transitar ese período, ¿no? Sí. Sin duda. A lo mejor acá yo, Graciela, te preguntaría un poquito de que por qué es tan importante la economía de la mano juntamente con la política para los barrios, para el pueblo, que no sabemos tanto a lo mejor de la economía, algunas recomendaciones, a lo mejor también desde una, la mente de un economista, ¿cómo está viendo estas próximos a las PASO, las propuestas? ¿Qué tipo de recomendación nos puede dar o informar, orientarnos? Sí, recomendaciones en particular uno no puede dar, uno puede describir la coyuntura, pensar en las causas que lo están imponiendo, digamos, y cada uno tendrá que sacar un poco sus propias, no es cierto, conclusiones. Pero bueno, ¿por qué es importante este periodo? Es importante porque se define, ya dije antes, cómo vamos a transitar esos meses entre después de los PASO y luego la primera vuelta y luego eventual balotas que haya y la asunción del próximo gobierno. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente a nivel de la economía se están decidiendo muchas cosas importantes para el país que van a asignar los próximos, según las decisiones que se tome y quien las tome, se van a asignar los próximos, yo diría que casi 10, 20 años, ¿no? Entonces, como que la verdad que debieran tomarse con bastante responsabilidad los argentinos y argentinas el ir a votar en estas instancias que vamos a tener de aquí hasta que termine la elección del próximo gobierno, ¿no? Este, pasa que estamos en el medio de una renegociación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional que está y que siempre ha condicionado, o sea, no siempre, desde que se tomó. A ver, no hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario Internacional, lo hemos dicho muchas veces acá. Lo vamos a volver a repetir porque es importante. Hay acuerdos malos, muy malos y espantosos. Esa es la graduación. ¿Y en qué nivel estamos en el acuerdo de, digamos, los últimos? Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia porque la economía en realidad es una ciencia histórica, no es predictiva. Aún cuando mucha gente piensa que es una ciencia de predicción. No, no es predicción. Para predicción vamos a buscar el tarot, no sé, alguien que tenga, no es cierto, esas, digamos, cualidades. No, la economía es una ciencia histórica. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué estamos enfrentando una deuda astronómica con el Fondo Monetario Internacional? Y bueno, porque en el gobierno de 2015 a 2019, el presidente Macri un día nos sorprendió a todos diciendo que en 5 minutos habíamos ido a pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito de 57.000 millones de dólares originalmente para cubrir un desfasaje que había generado la política de total desregulación de los flujos de ingreso y de egreso de, digamos, los flujos financieros que entraban al país y los flujos financieros que salían del país. Eso generó que alguna parte de la llamada burguesía nacional operara con esos flujos de ingreso y egreso de modo de hacer la mecánica de lo que conocemos como carry trade o bicicleta financiera. Es decir, ingresar divisas, transformarla en pesos, colocarle interés, volverla a cambiar por divisas a altas tasas y volverla a mandar al exterior. Eso provocó un desfasaje y el presidente Macri no tuvo mejor idea que recurrir al Fondo Monetario Internacional, del cual nos habíamos, digamos, liberado en el 2008 cuando el presidente Néstor Kirchner pagó un crédito de 10.000 millones de dólares y les dijo que retiraran su oficina del Banco Central, que se fueran y que Argentina seguía perteneciendo al Fondo Monetario Internacional, que es el concierto de todos los países, pero que no quería tener relaciones de, digamos, de deudor a creedor con el Fondo Monetario. ¿No es cierto? El Fondo Monetario, ya lo dijimos también muchas veces acá, es un instrumento creado para condicionar justamente la política interna de los países, ¿no es cierto? Dentro del concierto de la geopolítica internacional. Sí, totalmente, gracias a la corte de tiro, también tuvo un antecedente. El Fondo Monetario Internacional fue junto con las Naciones Unidas las primeras organizaciones internacionales que se crearon después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó en el 46. Claro, nacen con esa idea y están hegemonizados, seguramente, así, por Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de los votos en esos organismos, ¿no es cierto? Y que tienen poder de veto, en definitiva. Claro, y también, ¿no ves eso del préstamo adquirido por la política neoliberal, el macrismo, que se adquirió tantos millones de dólares de deuda, sin embargo, a la vez, no se volvió a invertir para mejorar el país, para desarrollar el país, es como que, me parece, a ver, para nuestra gente común, que no somos economistas todos, y no tenemos que ser, ¿por qué todos economistas, no? Es como que uno toma una deuda y si vos no invertís para volver a producir más dinero, yo creo que no es lo que ha pasado con el préstamo de Argentina, que no se invirtió en Argentina, sino como que se lo llevaron entre ellos. Entonces, tal cual, eso fue lo que hicieron, ¿no es cierto? A ver, el endeudamiento de por sí mismo no es una mala palabra. Uno puede tomar un endeudamiento, pero depende en qué se aplique ese endeudamiento, ¿no es cierto? El efecto viene. En este caso, ese endeudamiento fue a financiar justamente la fuga de divisas. Entonces, en el país no quedó nada, no quedó una ruta, no quedó el gasoducto que tuvo que terminarse, en definitiva, en esta gestión, ¿no es cierto? No quedó infraestructura, no se dedicó a mejorar, digamos, las condiciones de hábitat. O sea, por ejemplo, el país tiene un déficit muy importante en viviendas. ¿Por qué no hubo una inversión allí para producir un trabajo? El trabajo y, claro, la vivienda y además el trabajo, siendo que la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía y siendo que el país tiene un déficit habitacional tan importante, ¿no es cierto? Si no queríamos invertirlo en otra cosa, hubiera sido una gran decisión, una parte invertirlo en eso. Bueno, pero es que ese no era el objetivo de ese gobierno neoliberal y de ningún gobierno neoliberal, ese es el tema, ¿no es cierto? También yo creo que ahí sí, sí, sí nos quedó algo, la pobreza, el crecimiento de la pobreza, como estamos ahora, la pobreza y la inseguridad. Esa es una de las causas, ¿no es cierto? Y obviamente el país tiene que hacer frente, pero no solo tomaron un crédito astronómico, sino que tomaron ese crédito astronómico para ser devuelto en el plazo de tres años. ¿Qué eran las garantías? ¿Qué le garantizaba? Era totalmente inviable, ¿no es cierto? Ya lo dijimos varias veces que el FMI violó su estatuto para dar ese crédito. Yo también dije mi opinión, y que sigue siendo, que muchos dicen sí, le dieron ese crédito al presidente Macri para que ganen las elecciones. Yo creo que el FMI aprendió la elección. Un crédito de 10.000 millones de dólares, la Argentina se lo saca de encima, lo paga. Entonces, el crédito fue lo suficientemente grande como para que a la Argentina le cueste mucho más, cualquiera sea el gobierno que venga. Cualquiera sea el gobierno que venga, la verdad es una parada muy difícil afrontar esto. Vino después la tan criticada renegociación, ¿no es cierto?, que llevó adelante el ministro Guzmán, que, bueno, pasó de esos tres años a cuatro años de gracia y diez años de cada uno de los vencimientos. Y ahora estamos en una nueva renegociación de ese crédito. Justo ahora, cerca a las elecciones, o sea, qué coincidencia, ¿no? Exacto. Bueno, pero, a ver, los créditos del fondo son así, esa es su rutina, ¿no es cierto? Su estrategia. Claro, seguro, su estrategia de dependencia. Ellos ponen determinados parámetros cuando el país no puede cumplirlo, lo consideran como que no lo cumplió, como que iban ajustando el torniquete, digamos, ¿no es cierto? Argentina tenía la quinta revisión y la quinta, según ellos, no cumplida, la sexta casi vencida, ¿no es cierto?, y que consiguió el ministro y candidato Massa hoy, lo que consiguió es que le den por cumplida la quinta y la sexta revisión, ¿no es cierto?, y pidió, digamos, negoció, que le adelanten todos los vencimientos, que en realidad son plata que el fondo nos manda para que nosotros le volvamos a pagar los intereses que estamos pagando. No estamos pagando cuotas porque hay cuatro años de gracia. Solo los intereses y nos vamos a seguir a la deuda de creces. Ah, son solo los intereses los que pagamos. Qué jueguito, ¿no?, qué jueguito ahí. Y ese es el juego del fondo. El juego del fondo no es que Argentina pague. Y tampoco le importamos o le importamos a Argentina. No, no, a ellos les interesa, no, sí, hay cosas que le importan de Argentina, y son los recursos naturales. Claro, ¿no ves ahí también? Son nuestro litio, son nuestra agua, son nuestro petróleo, ¿no es cierto? Son litio, todos esos recursos. Esos recursos, gracias a ti. Al parecer, sí les interesa. Ahora, en estos últimos días, también fue noticia, una vez más, el tema de la suba del dólar. Sí. ¿Ese es un elemento, se lo puede considerar coyuntural? ¿O ya en la suba del dólar podemos esperar que se transforme? Mira, nos tienen acostumbrados a las variaciones del dólar, el dólar ilegal, que popularmente se llama dólar blue, ¿no es cierto?, y demás. Nos tienen acostumbrados, cada vez que hay alguna coyuntura política importante, como ser elecciones, ¿no es cierto? Miren, el problema que tiene el país es que no tiene reservas. Y eso... Reservas naturales, sí. No, no, reservas, divisas, dólares. No tiene dólares el Banco Central, ¿no es cierto?, que necesita la Argentina para mover la economía. Porque la economía argentina, internamente, es una economía que es dependiente de las importaciones. Entonces, necesita importar insumos para producir. El mismo agro, en alguna proporción, necesita importar insumos, como por ejemplo, fertilizantes, ¿no es cierto?, y una serie de aspectos. Y las industrias argentinas necesitan importaciones para producir. Es dependiente la economía argentina en ese aspecto del resto del mundo. Se podría haber invertido la deuda en ciencia para producir nosotros, Argentina, ¿no? En algunas cosas sí, y en otras cosas no. ¿No es cierto? Yo creo que Argentina todavía tiene pendiente elegir en qué va a centrar, fundamentalmente, su desarrollo, además del sector primario. ¿No es cierto? Es decir, Argentina tiene un fuerte sector primario, pero es necesario que le agregue valor agregado a ese sector primario, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tenés? Porque yo estuve escuchándolo cuando se estaban en esas propuestas, plantillas que hizo el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía, la semana anterior, yo estuve viendo en otros medios, se puede decir que son compañeros, ¿no? Que son, como, no voy a decir el nombre, que todo el mundo sabe quiénes son los que están. Y decía, principalmente un comunicador, Bercovich, decía como que metía ya el fondo con esos planteos, esas condiciones que le hacía al gobierno nacional, era como si estuviera el diablo metiendo la cola, ¿no viste eso que es ajuste? ¿Vos compartís algunos planteos de Bercovich? Mira, yo creo que es muy fácil decirlo en la televisión o en la radio, acá como estamos nosotros, tranquilos, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional tiene determinados parámetros, son en general las mismas recetas para todos los países, es difícil que tenga contemplaciones, aun cuando ellos hayan admitido en algunos aspectos que ellos han sido, digamos, que han emitido un crédito extralimitándose, incluso, les digo más, nos están cobrando sobre tasa por el exceso de crédito que le dieron a Argentina fuera de su autorización de su propia carta orgánica del Fondo Monetario. Encima eso... Es decir, a Argentina, a ver, voy a ser clara, a Argentina le correspondían como máximo, porque cada país tiene un porcentaje que le corresponde en función de su participación en el capital del Fondo Monetario Internacional, como máximo, máximo, estirándonos y nada, tirándonos de la ventana, Argentina podía llegar a prestarle 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. No, le dio un crédito de 57.000 millones de dólares. Por ese excedente de 20 a 57, el Fondo Monetario Internacional le cobra al país una sobretasa por un crédito que le dieron ellos, violando ellos su propio estatuto. Ahora, ese es el accionar, ¿no es cierto? Y tienen determinadas reglas dentro de las cuales hay que moverse lo mejor que se pueda. Yo voy a recordar acá que antes de pagarle al Fondo Monetario Internacional los 10.000 millones de dólares que les pagó Néstor Kirchner, que fue muy criticado en su momento porque le pagó la totalidad, y fue muy criticado porque teóricamente las tasas son bajas del Fondo Monetario, pero, a ver, pueden ser bajas, pero están tomando injerencia permanente en tu política económica. Entonces, la verdad que no son tasas medidas en dinero, pero sí son tasas de un alto costo político, ¿no es cierto? De libertad política. Entonces, bueno, antes de hacer ese pago, el presidente Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Horrible, el acuerdo que firmó, pero estaba haciendo tiempo para poder juntar las divisas porque las alternativas de firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son muchas, son tómalo, déjalo. Ajá. Claro, sí, sí. Entonces, es muy fácil, ¿no es cierto? Obvio que sí, que los acuerdos son inflacionarios, que los acuerdos tienen injerencia en las políticas internas, pero este crédito del Fondo Monetario Internacional no lo, digamos, no lo, no lo, no lo originó este gobierno, sino que lo originó el gobierno del presidente Macri para financiar la fuga de capitales de determinados sectores poderosos económicos, ¿ah? Y lamentablemente los países no tienen mucha alternativa, porque la alternativa de repudiar la deuda y salirnos del mundo es extremadamente costosa para la población argentina hoy es prácticamente inviable, porque no tendríamos el apoyo ni de los yuanes de China, porque no, o sea, en el concierto, China forma parte del Fondo Monetario Internacional en un lugar de escalafón bastante alto, y cuando se discuten los créditos con China, China le dice a Argentina, mire, sí, todo bien, pero ustedes mantengan su posición dentro del concierto internacional internacional de países, ¿ah? Entonces, no es que nosotros podamos, a ver, sería muy costoso. ¿Negociar mejor? ¿Negociar mejor? Podemos negociar mejor, podemos negociar mejor. Yo creo que lo que pasa es que, a ver, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional van teniendo pasos, ¿no es cierto? Y yo creo que una primera negociación es un paso, una segunda negociación va a ser otro paso, y vamos a tener un montón de negociaciones hasta que podamos sacarnos de encima esta deuda, que no es de 57 mil millones, sino que es de 44, porque cuando asumió el presidente Fernández dijo, yo no quiero lo que falta de entrar al país, ¿ah? No quiero más. Cortó. Entonces fueron 44, porque si seían los que estaban gobernando anteriormente, pudieron haber sido 57, ¿ah? Claro, sí, sí. Entonces a mí, a veces me da miedo cuando yo escucho algunas propuestas de los candidatos, decir que van a ir a blindarse, capaz que en su idea está ir a pedir lo que le faltó al crédito anterior, y entonces vamos a entrar en un peor endeudamiento, y si lo van a usar de vuelta para generar otro carry trade y fugarse de vuelta a la plata, entonces vamos a estar cada vez peor, ¿no es cierto? Porque lo que nos están proponiendo... Años y años, constantemente... No, vamos a seguir para, no sé, el día que la tierra desaparezca, Argentina va a seguir deviendo. No, hay que acordarse, no, quizás pensar en Haití. Entonces, claro, exacto, exacto, entonces, a ver, los argentinos realmente están en un momento decisivo, que tienen que pensar de que, nada, que tenemos que conseguir que nos gobierne alguien que nos saque, que nos saque de esa situación de extrema deuda, ¿no es cierto? Que es la que condiciona el movimiento de la economía argentina. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Sí, sí, se escuchó, bueno, obviamente se escuchó el tema este del blindaje. También se lo escuchó, Mirei, bueno, toda la campaña dolarización. Digamos, de todas estas propuestas de opositoras, ya sea, junto por el cambio, de la libertad avanza, ¿cuál pensás que sería la más grave que puede pasar en el país? Todas, porque me parece que todas son casi lo mismo. Les diré. A ver, lo que propone Miele respecto a dolarización es, en alguna medida inviable, salvo que se consiga dólares a través de un endeudamiento mayor eventualmente o se negocie con los activos del país, que la verdad es bastante preocupante, ¿no es cierto? Porque, obviamente, si se negocia las empresas en su momento, en la época de Menem, con la convertibilidad, lo más cercano que tuvimos a una especie de dolarización que no llegó ni siquiera a hacer eso, se vendieron los activos de las empresas estatales argentinas, pero hoy puede ser, las empresas no van a alcanzar, no es viable, porque los dólares tienen que existir, dólares, para que la población tenga dólares en su mano, que presupone una gran devaluación inicial, no es que alguien gana hoy 300 mil pesos y va a ganar 300 mil dólares, no, no, supone un salto impresionante de devaluación, una pérdida total del poder adquisitivo de los salarios de los argentinos, y ahí recién una dolarización, entonces los argentinos van a pasar a ganar 100 dólares al mes, más o menos, no se crean que van a contar en el bolsillo con el equivalente, no es cierto, a sus salarios de hoy de 200, de 250, no, no, no es así, con cero posibilidades de ajuste de los de los salarios y con un salto muy importante en los precios, no es cierto, que se van a poner al nivel internacional, entonces, esa es una propuesta que solamente es viable en esa forma, el sufrimiento del pueblo va a ser muy importante, no es cierto, y, y bueno, nada, cabalga sobre la realización de los activos argentinos, litio, vaca muerta, agua, no sé, es algo que a mi ver nos pone al borde de la desgrigación de la Argentina. Sin embargo, sabiendo ya en la región, creo en nuestros países donde se obtuvo la deuda del FMI, creo que jamás fue para beneficiar el país, por lo tanto, no sé si de alguna forma tendría que negociarse mejor, también sabiendo geopolíticamente, analizando con lo que está pasando, pareciera que estamos en una transición de desdolarización, Rusia. Yo creo que se están dando pasos, sí, yo creo que se están dando pasos. No es una oportunidad mejor para negociar. Sí, pero la negociación no se da tan rápido, o sea, no se da de un minuto para otro, primero se negocia algo, después se vuelve a negociar otra cosa, después, y así vamos a estar hasta que consigamos, ¿no es cierto? O sea, a ver, negociación es lo que hizo el ministro Massa de no pagar este vencimiento con, pidiéndole un perdón al Fondo Monetario Internacional, sino consiguiendo los de Catar, no es cierto, eso es parte de la negociación. Negociación es conseguir que China amplíe el crédito de yuanes, ¿ah? Eso forma parte de las negociaciones, las negociaciones no son solamente alrededor de una mesa, sino que son actos, entonces no se desarrolla la negociación como nosotros pensamos, ah, bueno, vamos a negociar un contrato de alquiler, nos sentamos acá los inquilinos, acá el propietario o la inmobiliaria, no, 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 no se, o sea, se, las negociaciones se desarrollan con acciones en el ámbito justamente de esa geopolítica, entonces, ¿qué está diciendo Argentina? A ver, Fondo Monetario Internacional, vos me estás planteando condicionamientos, sí, me estás planteando condicionamientos, bueno, pero yo tengo otra instancia, voy a recurrir a esa instancia y no te necesito como último, ¿no es cierto? Ya andás sabiendo que yo me estoy moviendo, ¿no es cierto?, en otro lado, eso forma parte de la negociación, ¿ah? No es lo que todos tenemos en la calle como idea de voy a negociar un contrato de alquiler, bueno, me siento con, ¿no es cierto?, es así, entonces, se van dando paso, a ver, la primera negociación que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, tuvo muchas críticas, es cierto, pero hubo una pequeña, digamos, rendija, que el mismo acuerdo admitía que si había condiciones extraordinarias, se podía llegar a conversar, ¿no es cierto?, bueno, a través de eso se filtra o viene un gran problema que tiene Argentina que es la sequía, ¿no es cierto?, que quita 20 o 25 mil millones de dólares de la entrada por las exportaciones, entonces, por esa rendija, el Ministro va al Fondo Monetario y le dice, yo tengo una situación excepcional, quiero que se revea, ¿no es cierto?, el Fondo no, al principio le dijo que no, que no la consideraba una situación excepcional, bueno, estaban discutiendo si era una situación excepcional o no era una situación excepcional, esa cláusula de situación excepcional en otros acuerdos con otros países, con otras, y en otros momentos mismos de la misma Argentina, no existía, ¿no es cierto?, entonces se van dando como pequeños avances, lamentablemente, es así, y vamos a ver mucho, si se puede negociar, yo creo que se va yendo a negociar tratando de atar la devolución a las disponibilidades de Argentina, ¿no es cierto?, ¿y qué nos esperaría con un gobierno neoliberal del macrismo en caso de que llegara a ganar? Y nos esperaría que van a volver a todo para atrás y vamos a volver a endeudarnos nuevamente por más de lo que estamos ahora, evidentemente, porque eso es lo que están proponiendo, incluso están proponiendo emplear la fuerza para que los ajustes iniciales que significan esos nuevos endeudamientos, digamos, controlarlos, ¿no es cierto?, que están planteando ajustes laborales de las leyes laborales, ajustes de las jubilaciones, ajustes de salario, la famosa derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos, quiere decir que todos los rubros que no componen el básico de los sueldos van a desaparecer si los convenios colectivos dejan de regir de un momento para el otro, hasta tanto no haya uno nuevo y hasta tanto, para que haya uno nuevo tienen que llamar a una nueva negociación, va a pasar un montón de tiempo, desaparecen un montón de componentes, bajan los salarios de un, ¿no es cierto?, entonces, bueno, significa, a ver, ellos, junto por el cambio, o mi ley, o como le quieran, para mí la verdad que son todos como un mismo bloque, porque sus propuestas son prácticamente la misma, la verdad que uno no sabe si están haciendo propuestas de campaña o amenazas, el problema es que la población las llegue a escuchar, porque es cierto que el bolsillo de la población está resentido, es cierto que tenemos problemas, pero por ese lugar no vamos a conseguir ir para adelante, a mí me da como una idea, ¿viste cuando uno hace un laberinto? Bueno, hay distintas posibilidades de caminos, hay uno que te saca, difícil, fácil, regular, pero te saca, y hay otro que te hace dar de cara contra una pared, bueno, ese es el tema, esperemos que el domingo y después en primera vuelta no nos demos de cara con una pared, porque realmente va a ser muy costoso para el futuro de los argentinos. Graciela, te agradecemos mucho que te hayas llegado a Radio Mordiquito para hacer tu columna en Tese Ailán, y esperemos la semana que viene ya vamos a estar con los resultados en las manos, y bueno, vamos a ver qué temas dialogamos de la economía, de nuestra compleja economía argentina. Seguro, muy importante. Muchísimas gracias, Graciela. que estamos próximos a las elecciones de la economía. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias. Chau, chau. Bueno, chau. Chau.